señores buenas noches estamos aquí el nieto y yo o el abuelo y él hoy llegaron llegó la mamá y la abuela llegó la llegó llegó la comida y la lechita papá hoy acá está tu mamá y tu abuela que van a entrar por la puerta de este lado mira para acá está enojado del lado contrario vienen ya vienen hoy y es que venga no guau guau papá voy a entonces como les decía aquí estamos hay mario él es el nieto yo soy el abuelo él es el que va a estar yo no estaba a cantar y el que va a conquistar y él va a ser la repartición a la hora de la hora verdad japa este es mi bebé que va a cantar allá la muchacha bonita cuando estemos en el carioque no queremos irnos y aquí cuando cantemos en el carioque no cantaremos señoritas y aquí y si quieren cantar al oído le vamos a dar una canción el aimar les viene a cantar y su tata las viene a abrazar el aimar les viene a cantar y su tata las viene a abrazar ay 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 no se apresure mi tata no las vaya a espantar ay tata ay tata no le amarraron las manos al cata los perros hay tienen los perros papá y bueno aquí estamos esperando que lleguen las doñas la mamá del aimar y la mamá de la mamá del aimar Porque fueron a la A la Walmart a traer carnita Lechita Papitas, tomatitos Cebollita y nos van a hacer De cenar una Raicherita, ¿verdad papá? ¿verdad papá? ¿Quieres salirte por fuera? ¿Quieres caminar por las calles De mi barrio? El Aymar les viene A cantar una canción Para navegar Miren al Aymar Como está con su tata en paz Pero cuando llegue A su madre llegar Se va a alterar Se va a alterar El Aymar está en paz Mientras no escuche a la abuela llegar Tan tan Entonces como le vine platicando Este y este Son los mismos que están Allá en la pantalla grande Nomás que trae una camisa Y de la América Y yo una verde Olivo Como los soldados guayos Esos son Aquellos Son el pasado Este es el presente Padre Papito Ahí viene alguien Ahí viene la abuela Ahí viene la mamá Se escucha que viene alguien Se escucha que viene alguien papi ¿Quién viene? A ver A ver papi Háblenle Mamá Háblenle a tu mamá Esta es la familia Samano García ¿Quién llegó papá? Hola Dile Hola ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Uh ¿Quién llegó? Uh Uh No te he llevado papi No te he llevado la abuela No te he llevado la abuela No te he quiso llevar No te he llevado No te he llevado No te he llevado ¿Fuiste a comprar ya hecha? Sí ¿Qué me ibas a hacer? No Te he ido Mira a comprar Mira ¿Te fijas padre? No te he ido Mira a comprar Carmen Para hacerte quesadilla ¿Te fijas padre? ¿Hasta dónde llega La situación? ¿Quién es dos? Mi niño y yo estuve ¿Ya tiene? ¿Quién es dos? ¿Quién es dos? Sí Voy a papá Papá Papachito Qué triste está el muchacho ¿Por qué no le trajeron Un chocolate? ¿Quién le van a tomar a los perros? ¿No le dio el matado en la mañana? No quiere nada de comer Ah Aquí estamos El Aymar Y yo Y yo Viendo a la Aymar Y yo Este niño está tranquilo Mientras no vea Ya se va a alterar Ahí como ustedes pueden ver Se va a alterar Está alterándose poquito Se está alterando Se está alterando Se está alterando Quiere alterarse Porque no lo quiere abrazar Porque no lo abrazaron Porque no lo besaron Porque no le dieron un besito Cuando llegó No le dieron un besito No le viste de comida Digo Ya tenía Teníamos ahí Pasando el terminador Que te amo ¿Qué? Vete con tu tío Dile Adiós